David Tiro libre para la U, rebote Rodríguez Atención Cuidado con esta jugada, mire lo que va a pasar Juan Carlos González la tira derechamente al lanzamiento de esquina Esteban Valencia Y Caja Flavio Maestri Está agarrado, van a ver ustedes Lo tiene agarrado y lo único que no lo puede agarrar es la cabeza Y ahí mete la cabeza por detrás de Cristian Castañeda Maestri Para darle el gol que a la postre Sería el de la victoria de la U ¿Cuántos goles ha hecho la Chile A través de este trabajo? Lo tienen agarrado pero alcanza a cabecear tal cual decía Tiro Pero concentra ahí, en el medio del área chica Y ahí llegan 3, 4 y hasta 5 jugadores azules Como para poder cabecear Y si no es Solarra, es Clarenza Acuña Ricardo Rojas o como fue esta vez Cuando está Pedro González también pasa Flavio Maestri El que abrió el marcado Otra vez Aro Gracias por ver el video